Paro, 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 ¡aló! Paro, 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 paro Paro, 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 paro Paro, 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 paro Paro, 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 paro Paro, 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 paro Paro, 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 paro Paro, 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 paro 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 Paro, 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 paro ¡Una bala! ¡Gracias! ¡Para, para, 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 para. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.